Bienvenidos a nuestro canal de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo blog en la vida de Javerín y de Paulina. Mira para aquí, ¿veis esos dos sacos del corte inglés? Las maletinas para la luna de miel, ricachi se llama. La pequeñina la de Javerín, la grande la de Paulina. Pero bueno, y eso que yo voy a luna de miel, pero los jocas me los llevo. Dos semanas vas a estar de luna de miel, si estoy dos semanas sin correr me pego un tiro. Y yo os he dejado a Paulina, vale más que corra algo, porque si no corro voy a ser insoportable. Bueno, preparando, ya hemos salido de la tienda de Fangio Rebres, ahora son las 5 de la tarde. Y vamos a aprovechar para sacar un entreno con la bici de carretera, con la VH RS1. Preciosa, hermosa y voladora como ella sola. Vale, pues nos vamos a ir con la VH. Mi idea e intención es hacer... Oviedo, la madera Gijón, Somiedo, Curviello, Peón, la fumarea, Polasiero, Oviedo. A ver si no se me hace de noche. Porque voy a salir tarde hoy. Vaya siestina, eh. Que te cae yendo siestina ahí o que? Estamos estos días a tope preparando cosas para la boda. Y hoy Paulina pues va a hacer unos cartelinos de bienvenida y no se que para la boda. ¿A que si? Y mirar, eh. Vamos de estreno hoy. Luego si eso también os enseño como queda. Pues apago la luz. Os enseño como queda, pero ayer lo pedí en Sirocco y mirar. Mayot largo. Este es nuevo, ¿vale? Es mayo largo y es el SRX, ¿vale? De donde se donde está la etiqueta. Está por aquí dentro de la etiqueta del SRX. Eh... Mayot largo, pero... Super, super, super finín, tío. Super finín, tanto en el panel delantero y en el trasero. Aún más, tío. Porque es perforado. Vale, a ver si se puede llegar a apreciar. Lo veis ahí. Como es perforado, tío. Para que sea super respirable. ¿Por qué me mola mucho este? Pues porque aquí en Asturias y en días como hoy, mirad. Fijaros por ahí. ¿Veis como que está nublado? No hace mucho frío hoy. ¿Vale? Entonces no está para salir con un mayot largo gordo. Y... Y tampoco con térmica y demás. Entonces está el tiempo perfecto para este tipo de mayo. Que es mayot largo, pero que sea finín, tío. Y además, como hoy, voy a llegar tarde a casa. Igual llego a las 9 de la noche o una cosa así. Me viene de lujo. Y me he pillado también estas dos camisetas. ¿Vale? Que estas son camisetas interiores. Rollo de... Rollo de rejilla y tal. Yo estas camisetas nunca las he usado. La verdad. En bici. Y... Pero se las veo a todo el mundo. Digo yo, joder, pues tendré que probarlas a ver. En general... Y en verano, que esto quizás sí que es cierto que lo hago mal. Igual llevo desde los 14 años haciéndolo mal. Pero en verano... Cuando salgo de... De solamente con un mayot, ya sea corto o largo. Se viene a su vida. Abro. Yo soy muy de abrir. Y... Y pecho palomo. ¿Sabes lo que te digo? Que... Y con un interior. Yo creo que vamos a ir un poco mejor. Esas dos cosas las voy a estrenar hoy. Pillamos RS1. Y le damos a lijar. Me hierve la sangre. Me cago en la mar. Puñetero caliente soy, tío. Me quedo con 10. Hostia, macho. Mira que en estas semanas... Después de Val d'Aran. Y ahora que son... Semanas previas a la carrera. Agarrar de medida. Las semanas previas a... A la boda. Pues no estoy llevando a cabo pues una planificación determinada para un objetivo, un concreto o cosas así. Sino que simplemente pues estoy entrenando para mantenerme. ¿Vale? Ni del coña estoy en mi mejor momento de forma. Ni muchísimo menos. Sino simplemente, bueno, pues me lo estoy pasando bien. Y me estoy manteniendo. Después... De la luna de miel. Que ahora vamos a estar... Epa. Vamos a estar dos... Dos semanas. A partir de ahí sí que... Sí que habrá que empezar a entrenar en serio. Porque vamos a tener objetivos muy, muy tochos en la segunda mitad de año. En la luna de miel pues... Que además nos vamos a quedar aquí en España. Porque no queremos ir fuera por todo tema de la movida pandemia. Nos vamos a Menorca. Y en Menorca... Ahí sí que nos llevaremos pues las tapas de trail para correr un poquito porque a mí de cabal. Pues... Pero la movida es que ahora mismo acabo de hacer el Infa. Por su mío. Que lo hice un montón de veces. Arranqué. Hice la primera mitad hasta el descanso. Como 30-40 segundos por detrás de mi mejor tiempo. Y en el último tramo y pasando por el bar la curva. Me ha dado por apretar. Y he acabado haciendo PR. Mejorando mi tiempo. En unos 3-4 segundos. Puñetero caliente. Y puñetera calentada nos hemos metido. Fumarea. Ahora toca la fumarea. Dios ayudo por ahí con la radio a tope. Que ando medio sordo. Fumarea ahora. ¿Vale? Eh... Puerto duro, rampones. Pero es lo que me mola. Entonces guay. De lujo. Para arriba. ¿Qué te digo yo? Mayor elegante. Ande, ande. La verdad es que voy muy bien con él. Eh... Me están volando mucho. A ver. Temperaturas. Os comento también. 17 grados. He coronado ahora mismo en el Curviejo. 17 grados. ¿Vale? Llevo. Camiseta. Debajo. La de rejillas de... De siroco. Mayor largo. Fining. Estoy yendo de lujo, tío. En subidas tal. Abro pecho palomo. Remango un poco. ¿Vale? Y genial. Me mola bastante. El panel delantero. Corta un poquitín el aire. Un poco. ¿Vale? Con el cual genial. Parte de atrás. Super ventilado, tío. Que es lo que necesitamos. Eh... Un punto débil. Y un punto quizás a mejorar. De este maillot. Que he podido ver. Tema de los puños. ¿Vale? Son muy poco elásticos. Entonces a la hora de remangar. ¡Ah! Cuesta un poquitín. Pero bueno. Y lo que hay. Que hay... El plagado de ciclistas por aquí. Y nada. Vamos para arriba ahora. Para... Para la fumarea. Habrá que atizar un gel. Viene un coche y voy a coger la cámara. No me voy a salir a otro pelle. Vamos para arriba. Lo que os comentaba. Los puñinos. Si fuese un poquitín más elásticos. Para poder remangar un poquitín. Si que estaría guay. Porque por ejemplo. A mi me gusta mucho. Cuando llevo así más largo. Que hay eso. Pues 17, 18 grados. En subidas. Abrir pecho. Y remangar bastante. ¿Vale? Intentar subir lo más liberado posible. Y con estos. No puedo remangar entero. Me tengo que quedar como si a un cuarto de... Un cuarto de brazín. Por lo demás. La verdad que me está gustando mogollón. El maillote. Y estéticamente me mola que flipas. Queda muy guay. Queda muy... Muy fit. Muy pro. Muy pegadín. Mola un huevo. Bueno. Venga. Desvío a la derecha. Vamos para la fumarea. Dios quiera. Eh. Dios quiera. Que no tenga... Coño. Que chaleva es guapo. Elegante. Dios quiera. Que no tenga el segmento de la fumarea. Metido en el Garmin. Como lo tenga chaval. Nada tú. Que no tenemos arreglo macho. A fuego. A fuego. Fumarea. Fumando viste. Mi madre. Fumando. Aprovechando. Uff. No me ha saltado. Eh. No me ha saltado el Garmin. Vale. Vale. Calentada llevo. No me ha hecho ni falta. Estoy subiendo a fuego. Eh. A bloque. Y además. Abajo. Ah. Antes de empezar. Se me puso un ciclista ahí a rueda. Que no sé quién era. Y no me dijo ni hora ni nada. Y hasta me asusté yo. En plan. Alguien me sigue. Y yo meca. Pues cuando lleguemos a la. A la cuesta. Ya tengo motivación. A bloque para arriba. Y para arriba que vamos. Vamos de ahí. Alto la fumarea. Ahí estamos. Madre mía. Mira. No se ve un caca. No se ve nada chaval. No se ve nada. Nos va la marcha. Es que nos va la marcha. Y no podemos. No me aguanto. No me aguanto. No puedo. Nos va el rock and roll. Y lo llevamos dentro. Lo llevamos en la sangre. Y ya está. Que hay un puerto aquí en la fumarea que es duro de cojones yendo a rampas de la Virgen. Pues se sube a fuego, ya está. A pincho, a bloque, a dolor. Ah, qué buena. Luego en casa miraré a ver los tiempos, pero yo creo que es posible que haya hecho PR. Yo creo que sí. Vamos a ver. 14 grados. Vale, tengo una bajada larga ahora. Esto es lo guapo de llevar aquí la cestina. Aquí llevo, pero a ver, que se me caen los geles y las cosas. Aquí llevo el chalequín de Sirocco, que lo voy a poner ahora. Y luego llevo por aquí también un flapjack, gel de emergencia y alguna cosina más. A ver, esta barra de gominola para acá, que voy a zamparla como está mandado. Vale. A ver qué. Chao por la bolsina. Guay. Ahí llevo, más que geles de emergencia, es el gel de la misericordia. Hay que, en momentos críticos, rezar a nuestro dios 226, Keep going, Seas y ese tipo de cosas. y que nos salve todos los males. Bueno, voy a poner el chaleco porque tengo una bajada larga ahora. Va a estar fresco, 14 grados, estoy sudado. Hay que abrigarse, que en una semana, no, para este sábado no, para el siguiente, voy a ser un hombre casado y no puedo llegar resfriado. Joder, que se me cayó un filtro, tío. Me cago en la hostia. Eh, pero es que me acabo de meter un viaje a la campana, que flipas. Ahí está. Joder. Oye, que te digo yo, de maravilla, eh. La ruta de lujo, tío. Muy guay. Muy guay. Oye, me he encontrado, me he encontrado muy bien. Me estoy encontrando mejor, tío. En bici de corriendo últimamente. Lo flipas. Porque en corriendo me estoy encontrando con el culo. Pero en bici me estoy encontrando bastante bien. Eh, tema Mayor de Siroco, que seguramente muchos, eh, que estés pensando qué tal. Eh, me ha molado mogollón, eh. Me ha molado mucho, tío. SRX, punto, tío. SRX de Siroco, punto. Eh, mola mucho. Calidad muy top. El culote también es el de Siroco, el SRX, eh. Vamos a ver. Con el link que tenéis abajo, este Mayotte, tío, que es el tope gama, está rebajado, no sé si es de 80, 90 paus a 40 y algo. El culote son 200 euros. 200 euros. Está rebajado a 90, tío. Qué joder. Las camisetas interiores están por 20 y algo, creo que es, tío. Que está muy guay la camiseta interior también, eh. Y luego los calcetines. Espera, eh. Estos, no sé si se ven. Ahí, ahí, ahí. Esos, vale, que los tengo en negro, los tengo en blanco. Muy guays también. Funciona muy guay. Eso sí, calcetín, ojo. Calcetines no son para correr, eh. Esos calcetines para correr, no. No tienen refuerzos en puntera, no tienen refuerzos en talón. Eh, son para bici. No son para correr, son para bici. ¿Vale? Pero para bici va de lujo. Porque en bici ni necesitas refuerzos en la puntera, ni en el talón, ni nada, ni nada. ¿Vale? Entonces, eh. Me mola, tío. Me mola muy bien. Vale, ya tengo aquí el recovery, ¿vale? Que hoy he tomado un recovery de cron y un plátano. Aquí voy a echar agua abundante. Mete. Mete ahí. Y a recuperar. Que el tute fue curioso, eh. Al final fueron casi 90 kilómetros. 6.200. Bien. Gracias. 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 Gracias.